La nena llama a la asociación y dice, mi papá me está haciendo esto Y la tipa escuchando a la nena destrozada mientras yo veía el capítulo estaba destrozado también Y la tipa le dice a la nena, ¿me puedes dar el nombre de tu papá? Y la chava, la nena le da un nombre Y la tipa quedó asombrada porque el nombre que la nena le había dado Era el nombre de la persona que la había violado a ella cuando era una niña Acuérdense, al principio de la historia que le conté Ella empezó a trabajar en esta asociación por lo que pasó cuando era más chica por culpa de la madre, ¿entienden? El que la había arruinado a la tía O sea, Candy se volvió O sea, Candy hacía lo que hacía porque a ella de chica la habían violado Por eso estaba haciendo todo esto Cuando la nena llama y le da el nombre del padre Y ella quedó asombrada porque era la persona que le había hecho esto cuando ella era pequeña Por eso ella ahora trabaja en la asociación por lo que pasó Quería encontrar a su viola Entonces ella le dice a la nena Para encontrarse Al otro día la nena está Andando en bicicleta Y la tipa está en un parque Y la llama Y la nena para y le dice ¿Por qué sabes mi nombre? Y ella le dice Tranquila Tú llamaste a la asociación Y le empiezas a preguntar a la nena ¿Me puedes contar qué estás de tu padre? Y la nena le dice Mi papá me toca Yo sé que todo esto es acto ahí guionizado Pero me partió el corazón Verla a ella chiquita, gordita La tipa le pregunta ¿En dónde te toca? Y ella le dice que la está tocando ahí abajo Entonces quedan más enojadas Porque ya La vida de esto es sobre la vida de ella Y ahora la nena Entonces ella agarra Le comenta a la madre Todo lo que está pasando Y la tal Candy Y la madre quedan de acuerdo En Meter a la cárcel al padre Un día la Candy fue a la casa Planeó todo para tratar de dormirlo Y todo Y la Candy No solamente quería hacer justicia Ahora porque estaba tocando a la nena El chabón Sino porque El padre de esa nena Él Fue el abusador de esta tipa Cuando era una pequeña ¿Entienden? Entonces ella tenía mucho odio Con ese chabón Lo quería sacar del medio Lo quería prácticamente matar La Candy agarra Planea todo Con la esposa Le cuenta lo que está pasando Que él está pasando esto con la hija Le cuenta que Él fue su violador de chico y todo La madre Al principio Le hallo raro todo Pero obviamente Que está al lado de apoyar a las mujeres Entonces Ayudó a Candy Un día A que El marido Tuviera una cita Con O sea La tipa Accedió que el marido Tuviera una cita con Candy Todo planeado Con ellas dos Para desenmascarar al padre Entonces un día La Candy Cuando planea la cita y todo Está con el chabón Y le dio para tomar Ya le había Puesto las gotas Y el chabón se había dormido El cuerpo Pero podía seguir hablando Entonces la Candy Esta vez no es que Lo iba a dejar ahí Hasta que se vaya la reacción De esas gotas Porque las gotas Si te duermen Pero después se le va la reacción ¿Entienden? Pero ella específicamente A este chabón No es que Lo iba a dejar así dormido Y que iba a llamar a la policía Para que la policía Lo venga a buscar Y Se lo lleven No, 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 no Lo quería sacar del miedo Entonces cuando Se duerme Ella agarra un martillo Y se lo quiere Dar en la cabeza Se aparece la madre De la nena Y le dice No te ensucies las manos Por él No vale la pena Terminar en la cárcel Vamos a llamar a la policía Entonces el chabón Queda ahí dormido Gracias a Dios Apareció la madre De la nena Para que la Candy No cometiera Ese acto Y bueno Y cuando Pasa todo esto Efectivamente Termina Ella La Candy se va Porque O sea La tipa la logra Calmar a Candy Pero ella se va Porque ella sabe Que si Ambas llaman a la policía La policía Se la va a llevar a ella Porque Ella estaba haciendo justicia Por cuenta propia Y estaba haciendo cosas ilegales También como Hormiga Chabones Por más que ella tuviese la razón Ella estaba siendo perseguida Porque no puede andar Haciendo justicia Por cuenta propia Entonces Candy se va Le dejan los datos A la chabona Para que llame a la policía Ella Candy se va La madre llama a la policía Se lo llevan detenido Al tipo Una vez que pasa todo esto El chabón detenido Candy agarra Y se tiene que ir De la ciudad Porque estaba siendo Perseguida Por la policía Como estaba siendo Perseguida Ella agarra Y se va Ella con el padre Se lleva muy muy bien Pero con la madre No Porque por culpa De la madre Le pasó todo esto Cuando era una niña O sea Hasta ahora De grande Tiene odio con la madre Entonces el padre Preocupado Mientras tanto Candy está En otra ciudad Huyendo de la policía Por otra parte Por otra parte Se junta La madre De esta nena Con su hija Y le empieza a decir Perdón que no te supe proteger Perdón que no te supe cuidar Y la nena Y la nena le decía Ya se fue Mami ya se fue Le decía La nena Y la madre Dice Si ya no te va a volver A datear No te va a volver A lastimar Y la madre Y la madre agarra Y la La abraza fuerte A la hija Me parte el corazón Ya Todo esto Yo no quería contar Así el estilo Torita Y porque yo sabía Que me iba a poner mal Porque cuando estaba Reaccionando al capítulo Ya estaba destrozado Ya estaba llorando O sea Imagínate Por eso no lo quería Hacer el estilo Torita Porque yo sabía Que iba a llorar así Porque me iba a acordar De la nena No saben lo que fue Cuando ella le hizo A la madre Mami ya se fue Ya a ese hombre No le iba a hacer Más nada Pero Candy Tuvo que irse Del país Porque Estaba siendo perseguida Entonces el padre Siempre la extrañaba Se había ido Candy Pasaron los años Candy Seguía Desaparecida Se había ido A otra ciudad Y el padre Muy triste Porque no sabe Nada de su hija Un día Candy la llama Lo llama El padre Y le dice Papi Tranquilo Que yo estoy bien Pero yo no puedo Regresar a México Hasta que la justicia Cambie Porque mientras Sigan buscando A una persona Claro porque Estaban buscando A Candy Porque Estuvo haciendo Cosas ilegales ¿No? Por más que Si en parte Estaba yendo En contra De estos hombres Ella hizo cosas Ilegales Como dormirlo Y muchas cosas ¿No? Entonces Meterse a la casa De esta gente Entonces hasta que La sociedad Lo cambiara Y hasta que La policía Dejara de buscar A una persona Que solo hizo justicia En vez de Encargarse De los violadores Ella no iba a volver Entonces Ella estuvo En otro En otra ciudad Viviendo Y el padre Tenía que ir A escondidas A ver a su hija La veía A escondida La hija Porque ella No podía volver Y ella No iba a volver Porque en algún momento La policía La iba a agarrar Porque ella sabía A la policía Quien era Candy Entonces el padre La veía escondida Pero solo al padre Porque a la madre Ella no la quería ver Porque a la madre Por culpa de ella Le había pasado Todo esto Y así Darme la capítulo Espero que le haya gustado Este story time Perdón Si me puse muy mal Yo no No lo quería contar Porque ya me Si ya me partía El corazón Cuando los chabones Violaban a mujeres Cuando vi a esa nena Diciendo a la madre Ya se fue Ya no me va a lastimar Más me partió el corazón Y yo sabía Que cuando llegara Esa parte De tener que contarlo Me iba a destruir Suscríbanse Compartan el video Activa la campanita Si lo quieren ver completo Con reacción Están en mi canal De YouTube Se pueden meter Y si lo quieren ver Sin reacción También están en el canal Oficial de la Rosa Guadalupe Les va a aparecer Les va a aparecer acá En la pantalla Un botón Para que se puedan suscribir A mi canal de YouTube Por acá arriba No sé si este lado De este le va a aparecer Un video Que YouTube Les recomienda A esta por si Desean seguir viendo Algún contenido mío En el canal Y acá abajo Les va a aparecer O de este lado Un botón Para suscribirse Suscríbanse Compartan Y bueno Está muy fuerte Esta historia Vaya a lavar Está en mi blog También O de buscador De YouTube Por el La Rosa Guadalupe En fin Yo no puedo contar No a esto Voy a destrozar